¡Felizadano! ¡Felizadano, enroamá! ¡Felizadano, enroamá! ¡Felizadano, enroamá, witaloamme! ¡Tenia que no me ris ¿Dónde tienes? ¡Mami! ¡Me quita! ¡Chiquito! ¡Ay! 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 ¡No te creas! ¡Que hasta me quitan a él! ¡Ay! 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 Si no quieres jugar al trinco, yo vaya por la silla de ruedas de su abuela. No, mi amor. Cuando su abuelete le puede ser la silla de ruedas de su abuelo, dejo que la prenda a su cara juega, ¿eh? ¡No te lo llamo! ¡No te lo llamo! ¡No te lo llamo! ¡No te lo llamo! ¡Pero qué tanto se puede estallar! ¡No! ¿Quieres que te vea así uno de los que me doy a él para que sepa lo que se siente? ¡Ay! ¡No papi! ¡Mejor te lo veas al chavo y te lo veas! ¡No te lo veas! ¡A mi se piensa que el chavo me pegó mi porque tú lo venías colegiando! ¡Yo? ¡Ay no! ¡Pasito! ¡El niño te lo veas! ¡Pasito! 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 Gracias por ver el video.